No, 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 así no. This is Princess with Grace. Grace is about two years old. Two years old, two and a half. And this is Princess. Princess, say hi. Hi, Princess. Déjala, porque está oliendo ahí en su católico. No, no, no. Déjala, déjala. Princess, she pulls a little bit the leash. It's very strong, so I have to work on that. Hola, Princess. Hola, Mama. Hola, Mama. Princess, say hi. Hola, Princess. Hola, Princess. Hola, Princess. Ándale. Yo, ya, ya, no. No, ya, ya. No, no, ya. No, no, Polín. Hi, Princess. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Mama. Hola, Princess. Eh, yo no la agarro. Ok. Hi, Princess. Hi, Princess. Grace. 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 No la agarra sacará. Sí. 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 Hi, Mama. Venga, sí, Mama. Venga, sí, la Mama. Venga, sí, la Mama. Ay, mamacita de bebé. Tú no la agarra. Ok, ¿te la vas a llevar tú? Sí. Ok. A ver, Grace se la va a llevar. Venga. Sí, sí. Cuidado. No, ¿qué? 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 Ah, no, me tallo. Dile, no se ahorque. Me tallo. Dile, me caigo, Princess. Me tallo y... No, déjala que va a ser del baño. Voy a hacer pipí.